En este recorrido que hicimos también nos tocó ver algo que nos sorprendía porque veíamos una oferta, la teníamos aquí enfrente de la casa, que si no tengo mal entendido va dentro del remate, que son toros, que van a llegar al remate con 20, 21 meses como decíamos, puro despedir, realmente increíble porque es una genética, son todos parejos, fue realmente muy bueno, hablame un poco de ese tipo de oferta que se presenta en el remate durante el año, durante los años. Hoy vimos algún grupo de toros de esos que estaban terminando la prueba de testaje de producción que están todos juntos en grupos de prueba contemporáneo. Todos los toros en la Juanita se recrían en forma extensiva, son lotes bastante grandes donde el toro se puede mover, va y viene, camina, como te dije están en grupos de prueba contemporáneo y después se preparan para el remate. Por eso nuestros toros tienen la fama de adaptarse muy bien al lugar donde tienen que trabajar, funcionan bien y son toros longevos que duran muchos años. Y un poco la clave es la genética, la selección y el manejo. Y el manejo incluye estos grupos de prueba contemporáneos en extensiones grandes. Por ejemplo, ¿qué genética un productor va a encontrar en esos toros cuando decida que va a incorporarlos este año, por ejemplo? ¿Qué genéticas va a tener para elegir ahí? Esta cabaña funciona como un núcleo genético. Eso significa que arranca de vacas muy importantes, muy seleccionadas, muy funcionales y se va multiplicando en vía de embriones o de crías naturales. Tanto las vacas durante embriones como el plantel, que son hijas de estas vacas pero que han pasado la prueba de poder sobrevivir en campo natural todo el año, son las madres de los toros. Con lo cual la naturaleza misma nos va diciendo si algún animal o alguna vaca no debe seguir en el plantel por algún problema. O sea, nosotros dejamos que la naturaleza nos haga la selección por adaptación al medio. Por eso tenemos la mitad del campo con bajos de cría y ahí es donde están las vacas permanentemente. En algún momento puede ser que las donantes estén en alguna pastura o en algún verdeo como vamos a ver ahora, pero esas son las vacas donantes de embriones que para producir embriones tienen que tener un estado corporal un poquito más que obviamente lo que es la vaca plantelera, que es de donde salen muchos de los toros. Entonces lo primero que van a encontrar es consistencia genética por las líneas maternas. Con respecto a los padres, yo trato de hacer un trabajo muy, muy exigente viajando miles y miles de kilómetros tanto en Estados Unidos como en Canadá como en la Argentina buscando toros padres superiores, toros padres que considero que son mejoradores de nuestras vacas. O sea, como te dije antes, mejoramiento genético es que lo que venga sea mejor al anterior. Entonces si vos tenés una vaca importante y no usás un toro que supere ese nivel haces un retroceso genético y no mejoramiento. Entonces lo que van a encontrar es un gran respaldo genético materno y toros muy buscados, muy elegidos, muy pensados y combinaciones genéticas muy estudiadas para lograr el objetivo. Entonces encontrás consistencia genética y todo el bagaje de respaldo funcional y productivo por atrás y una muy buena recría para hacer ese combo que por suerte tanto busca la gente y por eso son los remates que hacemos normalmente con tanto éxito y con tantos vanos porque realmente los toros funcionan y a la gente le va bien y por eso la gente vuelve.